¡Suscríbete al canal! ¿Me entiendes? ¿Alguien tiene que tener las llaves? ¿Quién tiene las llaves? No tengo ni de las llaves, tío, así que no me las llaves ahora mismo. ¡Y ya no me las llaves, que te parto toda la cara! ¿Pero que desaprovecharía una noticia como esa? Por favor, soy periodista. Jamás dejaría pasar la oportunidad de subir la audiencia de mi programa. Y yo le he dicho que a este hombre no lo he visto en mi vida. ¡Alto! ¡Policía, fíjate al mar! ¡Jóndete! Estás muerto, güey. ¡Muerto! ¡Te llevo al paraíso! ¿No te gusta? ¿Me ayudas? ¿Cómo te llamas? Yo ya no tengo nombre. Estos son los últimos 70 euros que necesito para recuperar mi pasaporte. Hoy es mi última noche. Y tú mi último cliente. Eres mi abogada. Te lo pido por la amistad que tuvimos. Ya. ¿Te refieres a los tres míseros polvos que echamos? Ahora tengo el viñedo. Voy a poder pagarte. Pues muy bien, pero no nos vamos a meter en juicio porque lo perdería. Que he sentado la cabeza. Tengo un negocio. Y estás soltero. Y sin un entorno familiar estable, ningún juez te va a dar al niño. Eso también lo tengo. Cielo, soy abogada. Sé perfectamente que después de 20 años no hay ningún matrimonio feliz. Rubia. ¿Qué? ¿Grabando otro disco, no? Ya te digo, ya del rollo así como chumba. Chumba, guay, discotequero. Pa' ver si me como algo que la anterior fue una cagada que te cagas. Un día de estos me paso al reggaetón y me quedo más ancha que larga. ¿Te doy el fuego? Sí. No es grave tienen con tanto parón técnico. Ahora que va al próximo clip me marco un plano fijo. Y arreando. Y a lo bien que le fue a la floja de la cenita con oro, oye. Bueno, me encanta. Me encanta, me encanta. Ah, pues mira, para el vídeo de Sorry saldré así. Y patinando. Y luego me voy a marcar un poquillo de capoeira para que se vea que estoy así como muy flexible todavía. ¿A que tengo unas ideas estupendas? Uy, sí, tienes una imaginación súper desbordada. Hija, es que con ese look tan del sojo. Pues que se me olvida que eres de cada horra. Es lo que tiene. Uy, ese roco es un tunante. Me va a oír. ¡Uh! Me piró, que me hicieron el lido. Chao. Saca la plata, platita prima. Saca la plata, platita prima. Por las vidas buenas y las malas que van a llegar. Saca la plata, platita prima. Saca la plata, platita prima. Por las vidas buenas y las malas que van a llegar. ¡Sí, platita, sí, platita, sí! Y este pobre corazón te gusta de tanto, tanto. A contarse con la luna y come de vez en cuando un buen potaje de garbazo. Saca la plata, platita prima. Saca la plata, platita prima. Por las vidas buenas y las malas que van a llegar. Saca la plata, platita prima. Saca la plata, platita prima. Por las vidas buenas y las malas que van a llegar. ¡Ese es fenómeno ahí! ¡Ay! ¡Ese es fenómeno ahí! ¡Ay!